¡Arriba, mierda! ¡Arriba, arriba! Salieron quince a la pista, no cogí ninguna cinta, pero al fin soy caballista. ¡Ay, qué gusto bacano! ¡Es el gusto que quiero! Mi pasión por los caballos, eso se siente en mi sangre, así me cueste un buen tirero. ¡Ay, qué gusto bacano! ¡Es el gusto que quiero!